Gracias, Celeste, por tus palabras. Y de igual forma, te damos la bienvenida a todo el equipo que está acá y que hace posible que pueda transmitirse este programa. Hablar de los jóvenes no solamente es de la coalición. Hay una gran variedad de temas, pero quiero que empecemos hablando acerca de esta coalición nacional. Desde la perspectiva o la óptica de ustedes, de los jóvenes, y también de los movimientos estudiantiles, ¿cómo ven ustedes este diseño que tiene la coalición nacional? ¿Es el correcto? Y además, ¿quiénes son las personas que están conduciendo esta coalición? ¿Lo hacen de la forma correcta o qué es lo que piensan ustedes? Lo primero es referirle a los amigos oyentes, a la ciudadanía en general, de que no añadimos más desesperanza cuando criticamos o autocriticamos un proceso porque somos oposición. Es natural que un proceso político tenga mutaciones o transformaciones en el camino, dado de que no existe una fórmula secreta o una fórmula de manera lineal que pueda permitir que esto en el primer intento se llegue al éxito. Entonces, hoy tenemos ante nosotros una propuesta de una coalición nacional que pretende ser una opción política. Voy a compartir primero mi visión de que al nicaragüense se le tiene que ofrecer una alternativa real para conseguir el poder llenando el vacío de lo que representa Ortega. Es decir, la ciudadanía en general está pendiente de qué vas a hacer en el tema de salud, por ejemplo, que están enfrentando una de las crisis. Estamos enfrentando pandemia y hemos visto una negligencia de parte del régimen. Y por otro lado, estás enfrentando una crisis política que desencadenó una sed de justicia en este país. Entonces, esta propuesta o esta alternativa real tiene que ser una estructura liviana, una estructura liviana que tenga conexión con los territorios, municipios y departamentos del país, en la que permitas que la puerta y la ventana de las casas y los hogares de los nicaragüenses sea tocada con esta realidad. Entonces, no puedes construir algo que está justamente diluida en discusiones burocráticas, estériles y que no conecta con la realidad. Yo he sido muy crítico de esta propuesta de coalición nacional. ¿Por qué? Miren, cuando uno se diseña o pretende diseñar un proceso como este, aquí muchas veces se construye un imaginario, se construyen castillitos en el aire alrededor de lo que es unidad. A ver, el nicaragüense naturalmente va a unirse siempre y cuando existe una propuesta. El problema es que aquí pensemos que nos vamos a unir por medio de un código de ética. Aquí lo que tiene que premiar, es decir, lo que tiene que ser principal es el deseo del más vulnerable, el deseo de los nicaragüenses y sobre todo los intereses de Nicaragua. Para esto yo lo aterrizo. Si vos tenés una propuesta alternativa que se pretende conseguir el poder, entonces lo primero que se tiene es que dejar las reglas claras. No darle la supremacía, no darle el control, no darle el timón a los que naturalmente en este país son criticados. Yo tengo suspicacia porque desafortunadamente la coalición nacional está siendo controlada por una hegemonía partidaria. Es decir, los partidos políticos tradicionales están controlando la coalición nacional. Naturalmente, estos partidos políticos, muchos son colaboracionistas del régimen y otros disidentes. Yo no estoy buscando, Francisco, amigos oyentes, yo no estoy buscando ángeles en medio de este proceso político. No, no es así. Todos en algún momento tienen de cierta medida una factura pendiente con Nicaragua. El problema es que aquí lo que nace a raíz de abril sea relegado y se ponga al tradicional nuevamente a conducir la política. Porque cuando nosotros decimos, se acabó lo viejo, o no vamos a permitir más de lo mismo, no es que yo estoy en contra de las personas que ya han conseguido que su pelo se llene de canas. O que aquella persona que ha perdido un poco su cabello, o aquellas personas que ya se les marca la edad en su rostro. Yo lo que estoy en contra es de que lo viejo para mí es significado de prebendas, transfugismo, los que se creen mesiánicos, aquellos que intentan hacer cualquier estrategia para conseguir pactos por debajo de la mesa, y aquellos que están pensando desde ya en un curul. Eso es lo viejo para mí. Esther, mi pregunta sería entonces, ¿por qué desde que se inició el diseño de esta coalición no se puso al frente a las organizaciones que emergieron en abril, sino que lo que vemos, y que es evidente para la ciudadanía, para los medios, para la opinión pública, que hay un sobrepeso en cuanto a los partidos políticos y las demás organizaciones? Bueno, casualmente nosotros fuimos señalados de divisionistas. A nosotros, imagínate que nos llegaron a decir que éramos artífices del régimen. Eso para mí es bochornoso. Eso para mí ha sido lo peor. Que me digan que yo fui pagado por Ortega para destruir un proceso. Eso es inaudito. Es inaudito, Francisco. Lo que pasa es que nosotros en febrero, perdón, en marzo del 2020, nosotros hicimos una formal solicitud para entrar a la mesa multilateral, que era la encargada de diseñar la propuesta de coalición nacional. Resulta que nuestra solicitud fue boleada, es decir, la patearon, la patearon, la patearon. Querían conectarla ya por tercera y nada más, nunca nos dieron un resultado creyente. Entonces, nosotros comenzamos a nombrar con fuerza de que se estaba diseñando una coalición en beneficio de lo tradicional. Que se estaba diseñando una coalición que beneficiase muchísimo al régimen de Ortega. Y se estaba creando una coalición que no iba a tener rostros jóvenes. Y lo que puede igualarse a un cambio, puede igualarse a lo que significa abril, y puede igualarse a la legitimidad. Y eso que yo no voy a caer en ser supremacista, moral. No es eso. No es ese mi sentido. Y los amigos oyentes, quiero dejárselo muy en claro. La lógica es que para explicarte, cuando nosotros hacemos nuestra solicitud recibimos respaldos públicos, ¿verdad? Nosotros tenemos un espacio de incidencia en la Alianza Cívica. Porque yo soy integrante de un movimiento joven estudiantil que está dentro de la Alianza. Pero que no debemos disciplina partidaria a la Alianza Cívica. Porque nosotros somos una organización par a par con las demás, dentro de la Alianza. Con el mismo derecho y la misma capacidad. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra solicitud, que vamos un sector joven, movimiento joven, a hacer una solicitud para ser parte del diseño. Estoy hablando de marzo. Marzo del 2020. Recibimos un apoyo, naturalmente, de la Alianza. Que si veían bien que los jóvenes entraran a tomar parte de las discusiones puras y duras. Porque tenemos la capacidad de hacerlo. Aquí el problema es que muchas veces el ser joven te lo hacen pasar por irrespetuoso, como me lo han dicho. O también intransigente o irresponsable. Eso es un error. Porque en dos años le hemos demostrado todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra solicitud, recibimos respaldo público del movimiento campesino. En algún momento resistencia de la unidad nacional y de los demás partidos políticos estaban todavía como no claros de nuestra solicitud. Posteriormente a eso, se llevó, como un mes después, una votación a lo interno de la coalición, que todavía no era coalición nacional. Yo siempre se lo remarcaba a los periodistas. Están en una mesa multilateral diseñando la coalición. La coalición va a nacer el día que firme. Entonces, llevaron a una votación nuestra solicitud. Resulta que esa votación para incluir a los sectores jóvenes solo fue respaldada por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional. Desafortunadamente, el movimiento campesino votó en contra de nuestra solicitud. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo el movimiento campesino votar contra ustedes? Entiéndase que esto era para ellos como una estrategia de la Alianza y de la Unidad para duplicar votos. Eso es un error. Porque nosotros lo aclaramos y lo hemos dicho siempre. No le debo ni obediencia partidaria, ni soy manipulable. Porque al final, si todos pensamos en nombre de Nicaragua, pues las votaciones iban a ser pareja. Es decir, si todos están pensando en un mismo objetivo, pues vas a buscar el consenso, ¿no? Es prácticamente razonar en el proceso político en el que nos encontramos. Entonces, para no calzarles el cuento, el PRD, que en ese momento ya Miguel Mora era parte de ese partido político, también votó en contra de nuestra solicitud. Y comienzan a cuestionar quiénes éramos nosotros. Y personalmente lo dijeron. ¿Quién es Lester Alemán para que venga a hacer esa solicitud? Y mencioné los nombres de quienes lo dijeron. Y luego de esto, el señor Lieflein, con la contra, él dice que él no puede apoyar esta solicitud porque él también tiene jóvenes y él necesita que sus jóvenes estén adentro. Bueno, yo válgame la aclaración y lo voy a hacer con mucho respeto. Para ser parte de FDN y ser el músculo joven, mínimamente debes tener 56 años. O me equivoco. Porque yo tengo 22. Y luego de esto, el partido Yatama, un partido regional, que no representa toda la costa caribe, hay que aclararlo, pero que es necesario, dice que también necesita que sus jóvenes estén adentro y por eso se opone. Ajá, pero que vas a buscar jóvenes independientes o los jóvenes de tu partido. Que al final eso sí deben obediencia partidaria. Porque esto es una razón. Y luego está el partido liberal constitucionalista. Pero el PLC dice que no es posible. Que esto es una duplicación de votos y lo que ellos van a proponer es que todas las organizaciones entren con su joven. Es decir, meter a más jóvenes de las organizaciones partidarias. Entonces nosotros inmediatamente decimos eso no es conveniente porque seguís en una hegemonía partidaria. Vas a tener una duplicación de votos, sí, pero de parte de los partidos políticos. Porque imagínate que a mí me comienzan a decir que yo tengo algo en contra de la coalición porque hay algo fuera de ella que nosotros estamos amarrados, que es todo lo contrario. Sino que yo estoy siendo autocrítico con el proceso porque lo que yo quiero es conectar con la realidad. ¿Qué es lo que piden los nicaragüenses? Cambio. Cambio en el proceso político. Entonces a mí vienen y me dicen, yo recuerdo que escuchaba unas declaraciones de la diputada Flores de Alemán en la que ella decía, Lester, aceptá que vos también sos culpable del pacto. Entonces yo me quedo, yo recuerdo que estaba escuchando la entrevista y Lester me amo yo. Entonces yo estoy dentro del proceso. No he escuchado a otro Lester, pues digamos que esté en algún espacio de incidencia para decir que se confundió o algo por el estilo. Entonces yo me pongo a pensar, Francisco, y se lo comento a la ciudadanía como una tonalidad de chiste, pues porque Señora, cuando usted estaba junto al firmante del pacto yo estaba naciendo en el Berta Calderón, aquí en Managua. Fue en 1998. Entonces, ¿cómo van a decir a mí que yo soy culpable de ese pacto? Entonces, la lógica es que aquí hay una suma de votos, se hacen cinco, a favor, perdón, negando la entrada nuestra, y dos quedan aislados, que en este caso es la Alianza Civil y la Unidad Nacional. Entonces, hay una desproporción. Y yo, antes que me siga preguntando, Francisco, tengo que hacer un paréntesis y una aclaración fuerte. Yo no veo el error, y probablemente no comulguen con esta idea, no veo el error de haber permitido la entrada a los partidos políticos. Eso no ha sido un error. Abrir las puertas a los partidos políticos no es un error, porque prácticamente estás construyendo algo que sea político y en el escenario de no encontrar una nueva casilla te vas a tener que topar con una alianza electoral. Y la estrategia es restar colaboradores al régimen y hacer los tuyos. El problema aquí fue darles el timón o la conducción de la propuesta a los partidos políticos. Ese es el error. Y que lo que se creó en abril fuese desplazado a estar en minoría. A eso viene mi próxima pregunta. Porque es un tema de liderazgo, es un tema de iniciativa, donde están estas organizaciones que emergieron en abril, que al igual que ustedes, como jóvenes y estudiantes, están demandando una inclusión independiente dentro de la coalición. Francisco, se me perdió a mitad de la pregunta. No la escuché. La pregunta, porque pude apreciar que no me escuchaste. Te decía que, en cuanto a liderazgo y la iniciativa de las organizaciones que emergieron en abril del año 2018, ¿dónde están cada una de ellas que deberían estar demandando, al igual como lo hacen ustedes, los jóvenes y los movimientos estudiantiles, un espacio independiente dentro de la coalición? Aunque entiendo, hago un paréntesis aquí, entiendo que algunas están dentro de la alianza y en la UNAP. Mira, si me preguntan, y quieren entenderlo, las organizaciones estudiantiles, jóvenes estudiantiles, hay unas que están dentro de la unidad nacional y otras que estamos dentro de la alianza cívica y otras que no están dentro de estos espacios. Aquí hay que reconocer algo, la incidencia donde la hemos tenido. No es que esto esté orillando o mermando la representatividad. No, todo lo contrario. Es un espacio donde decidiste tener incidencia, por ejemplo, uno, porque nosotros participábamos en los procesos de negociación. Entonces estábamos en la contraparte, en este caso en la alianza cívica. Y luego, en diciembre del año pasado, pues la unidad nacional tuvo una organización estudiantil, que luego fueron creándose más al interno. Entonces nosotros hemos sido muy claros. Estamos dentro de la alianza cívica, como una organización par, como un sector también, y esto no quiere decir que nosotros no tengamos claridad o autodeterminación de poder dirigir un proceso. Entonces aquí nosotros salimos, fuimos los primeros en nombrar lo que estaba pasando. En ese momento el PLC estaba iniciando su list en el Consejo Supremo Electoral. Y eso, los demás, que son adultos, no me parece importarles. A nosotros sí. Porque mientras un partido político, que pretende también ser una opción, está enfrentando un problema en el Consejo Supremo Electoral, mientras este no ha sido sometido a una reforma electoral, es prácticamente que le estás pidiendo un favor al régimen. Entonces eso es peligroso, de cierta medida. Entonces nosotros lo que comenzamos es a martillar en la opinión pública lo que estaba pasando mal dentro de la coalición nacional. Y hoy por hoy, yo te puedo decir algo. Hemos demostrado que tenemos incidencia y capacidad. Porque lo que nosotros nombramos en marzo, hoy muchos lo nombran. Hoy muchos lo nombran. Muchas organizaciones han hecho unas cartas pidiendo la expulsión del PLC de la coalición nacional, otros todos solicitando. Entonces eso nosotros lo dijimos en marzo. Y nos acusaron de ser divisionistas. Porque aquí hay mucho... Aquí hay, de cierta medida, no es complacencia. Pero creo que abusan, abusan de la ingenuidad. Y es cuando vos venís y decís, no, pero es que la gente va a decir que nos estamos peleando y todo. Pero es que este es un proceso democrático. Aquí no hay que confundir la democracia con pleito. Si nombramos nosotros lo que está mal dentro de la opción es porque queremos diseñar algo mejor. Entonces que te dicen, pero es que el enemigo no está peleando. A ver, discúlpame, pero es que el adversario que tenemos enfrente, que es un partido político construido a base de un culto a la personalidad de una pareja, no tiene espacio para disentir, no tiene espacio para una propuesta democrática. Ellos no tienen ningún congreso, ellos no tienen ninguna asamblea, ellos no tienen consulta, ellos no tienen más que una sola persona en la que identifican a un caudillo. Nosotros, en cambio, es la representatividad de la sociedad nicaragüense, que es muy compleja, y lo que quiere construir es democracia. Entonces, aquí muchas veces por el miedo de hacer pasar de que estás peleando, no nombras la cosa. Y yo lo voy a decir con esta frase. Prefiero ser parte de un error que de una traición. Y yo no voy a traicionar los principios de Nicaragua. Una última pregunta, Lester. De pronto no logramos entender cuál es o está siendo la prioridad de la coalición nacional. Si son la propuesta de reformas electorales o un plan de nación para el país. Y cierro con esto. Logrando llegar a noviembre de 2021 en la suposición de que se alcancen estas reformas electorales. ¿Ves? Perdiendo, o en el caso de que el FSLN pierda las elecciones, ¿ves a un régimen de Daniel Ortega entregando el poder? Mira, aquí es a base de escenarios. Y qué bien que pones el escenario de conseguir las reformas electorales. Que voy a diagramarte algo. Y a los amigos oyentes y los que nos sintonizan también. La línea de tiempo, para mí, debe estar clara en cuanto a que si ya sos una opción, y suponete que estamos casi en el país de las maravillas, diseñando lo mejor. Que tocamos los leones con las manos y andamos en el arcoíris, unicornios, etc. Y que no está pasando nada dentro de la coalición. Lo básico es, en primera instancia, acordar al 100% las reformas electorales. Que se tienen que defender en la Asamblea Nacional, porque ahí hay partidos políticos que están dentro de la coalición nacional. Y si van a ser sometidas a consulta y si va a llevar también el rango constitucional como se contempla, pues tiene que defenderse en el Parlamento. También que sean defendidos por los partidos políticos que pretenden ser parte de la opción, pero que todavía no son parte de la coalición nacional. Y entiéndase a quién me refiero, ¿verdad? Seporele, por ejemplo, tiene que ser parte de este acuerdo de reformas electorales porque no está dentro de la coalición. Pero tiene que defenderlo. Porque si el escenario es que solo se le va a consultar a los partidos políticos, los partidos políticos tienen que tener claridad de qué es lo que la ciudadanía quiere. Estas reformas electorales básicamente tienen que llevarse a la realidad. Es decir, que el nicaragüense en las calles, en los barrios, en las comunidades, se apropie de qué es lo que van a reformar. No estamos hablando de que las terminologías, las tecnicidades y los cientistas deben ir a hablar con la ciudadanía. No, sino que tienen que estar básicamente informados de qué es lo que se va a cambiar. y qué es lo que va a priorizar la seguridad, la transparencia, la observación y sobre todo la masividad en su voto, en su derecho. Es básicamente el escenario de ponerle fin a la dictadura. Y posteriormente a esto, estas reformas también deben ser acompañadas por la comunidad internacional que naturalmente la OEA debe restablecer un mecanismo de trabajo en Nicaragua de forma o de carácter urgente después de haber acordado estas reformas. La Unión Europea tiene que ser clave también en la observación y en la búsqueda de encontrar estas reformas como también la administración estadounidense que han estado muy de cerca, pero hablamos de la OEA por todos los países que están integrando este organismo y este sistema americano. Entonces, después de esto que vos lográs acordar la reforma o paralelo, vos estás diseñando lo que vas a darle al nicaragüense como tu contrato social tu propuesta, tu agenda para construir una nueva Nicaragua o para reconstruir Nicaragua. Porque en esos matices debe estar diseñado cuáles son los intereses de la ciudadanía. Porque hasta este momento todos hablamos de democracia, todos hablamos de justicia, todos hablamos de derechos, perfecto, naturalmente es lo básico, pero también hay que reconocer las otras crisis que enfrentan los nicaragüenses y que es una realidad también dura, cruda. En este caso, ¿qué está pasando con la seguridad? ¿Qué está pasando con la salud? ¿Qué está pasando por el desempleo? ¿Qué está pasando también por la educación? Entonces, posteriormente a esto vos te preparás para el escenario de una organización clave. Y aquí yo te digo, la coalición o cualquier otra opción que se cree, tiene que tener una organización básica por municipios, por departamentos y sobre todo cubrir, cubrir abiertamente las más de 14.000 juntas receptoras de votos que existen en este país. Cubrir con organización. Porque hay gente, es básico, hay ciudadanía, dispuesta, y valoremos algo, las encuestas muchas veces en estos contextos no están tan acertadas, porque la gente tiene la pistola en la cabeza y el encuestador al otro lado. Entonces, como es muy complejo recibir la realidad por medio de encuestas. Entonces, esta organización es básica, cuando yo te hablo por comunidad, por cacerío, por barrio, por municipio, por departamento, para poder decidir, decidir sobre lo prioritario ante un escenario en el que también no conseguís reforma, pero que tenés organización, y en el escenario que conseguís reforma. Para que un proceso político electoral sea creíble, debes tener organización real de base. Y esto nos lleva a la pregunta que me hacías, y es, veo a un régimen cediendo el poder, la organización lo va a hacer entregar el poder. Por otro lado, el proceso de que si estoy hablando fantasiosamente, es un escenario, que además de la organización, la masividad, conseguiste las reformas, te topaste con la fecha, con el plazo, que no hay plazo que no se cumpla, y la masividad de la ciudadanía en una junta receptora de votos garantiza que no se cometa un fraude. Hablamos de las reformas electorales, ¿verdad? Garantizando reformas electorales. Que esto tiene una antesala, y es las condiciones, derechos y garantías de la ciudadanía en general. Y hablamos de la inseguridad que se vive, el hostigamiento, las persecuciones, cómo se apuestan afuera de los medios de comunicación, no hay un libre ejercicio del periodismo, entonces, eso se tiene que contemplar como una antesala ante cualquier reforma. Y, naturalmente, la liberación de los presos políticos porque pasa. También está el otro escenario, que es que a esta fecha el gobierno no parece dar ninguna seña de negociar reformas electorales y, como va el tiempo, llegaremos a 2021 y tiene que haber un límite para que eso pueda ocurrir o no pueda ocurrir y llegue el límite que son la fecha de noviembre de 2021 para que se efectúen los comicios. Mira, nuestra presión interna, que muchas veces la gente se preocupa por qué se está haciendo, qué no se hace, es una organización de base. Eso es lo que te va a dar a vos presión, presión interna. Si quieres replicar un modelo de lo que ha significado Abril de forma tan espontánea, tiene que ser de forma organizada. Porque, y hablo de una forma de protesta, pues protesta, lucha, cívica y pacífica. Luego de esto, yo creo que la organización básica también te está dando el plus para decir se va o no se va a un proceso electoral. Eso lo haces con organización, Francisco. Porque el problema es cuando aquí queremos decir, bueno, es que la ciudadanía dice tal cosa. Ay, ¿por qué dijo la ciudadanía eso? ¿Quién nos hace contar que la ciudadanía está pidiendo eso? No es que yo lo leí en Facebook, perfecto. Las redes sociales son un termómetro social, pero no la realidad. Para eso necesitas una organización que te palpe, que te dé lo que piensa el cacerío, lo que piensa la comunidad, porque a mí me ha tocado. Es decir, yo tengo otra impresión y llego a una reunión que hemos hablado con distintos territorios que se han conformado directivas y la realidad es otra. La realidad te están diciendo, el escenario electoral para nosotros es el punto álgido para salir de la dictadura. Entonces, hay que ir pensando mucho en qué piensa la ciudadanía, además de sus desesperanzas, por supuesto. Y luego de esto, fíjate que yo quiero traerte algo que pueda ser, y espero que no se malinterprete, no es lo mismo lo que se dice desde el altar que lo que se dice en sacristía. ¿Verdad? Es decir, no es lo mismo lo que nosotros vemos un régimen que sale siempre en su discurso atacar a los Estados Unidos a un régimen que pretende siempre doblegarse ante la presión internacional. Entonces, aquí nosotros hemos sido muy claros. La presión nacional te da esperanza para la ciudadanía, involucra a la ciudadanía y genera una presión hacia el régimen de forma organizada nacionalmente. Pero la comunidad internacional juega un papel muy clave para tener al menos un enlace con el régimen porque actualmente no existe puerta para convencer. Entonces, la comunidad internacional debe acompañar un proceso en el que se alcanzan reformas electorales y hemos sido muy claros. En Nicaragua, el escenario electoral lo tenemos enfrente, no decimos vuelta de la esquina, pero sí es enfrente, es necesaria la organización. Nosotros nos encargamos de eso, pero ustedes también de generar cierta presión sobre el régimen para que uno, acceda al tema de la reforma y dos, esté claro de que el escenario que le augura es una derrota abismal y que debe reconocer que ha perdido el control de Nicaragua. Gracias, Celeste Alemán, dirigente, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense por habernos acompañado estos 25 minutos de conversación en el programa Aquí Estamos de Radio Darío. Muchas gracias.